¿Quién llegó a la presidencia de Estados Unidos con el lema Yes We Can? Obama. ¿Quién protagoniza la película El Renacido? Leonardo DiCaprio. ¿En qué continente habitan los demonios de Tasmania? Oceanía. ¿Qué pizza lleva en la receta tradicional solo tomate, mozzarella y albahaca? Margarita. ¿Qué país de la Unión Europea tiene el salario mínimo más alto? Finlandia. Suiza no es... Dinamarca. No. ¿En qué país se encuentra el autódromo Hermano Rodríguez de F1? México. México. ¿Qué glóbulos blancos de nuestra sangre forman la linfa? Limpocitos. ¿Cuántas cariátides sostienen el famoso pórtico del Erectellon? Cuatro. ¿Qué archipiélago español tiene una fauna y flora muy distinta a la del resto del país? Canarias. ¿Cómo se llama el protagonista de Lavar o de Molière? Eh... Saruman. ¿Qué ciencia estudia la composición química de los seres vivos? Bioquímica. ¿De qué dúo musical es el éxito solo se vive una vez? Azúcar moreno. Azúcar moreno. ¿Quién ha sido el único escritor peruano que ha ganado un Nobel? Vargas Llosa. ¿Cuántos triángulos de emergencia es obligatorio llevar en el coche? Dos. Venga, va a tres. En tiro con arco olímpico, ¿de qué color es el centro de la diana? Amarillo. Amarillo. A tres, chicos. 25 segundos. La cinco, la cinco. Las caretías son seis u ocho. Las caretías son seis u ocho. ¿Y la cinco? Pues seis, venga. La cinco yo diría Finlandia, pero... Venga, seis. Cariati de seis. Venga. Ocho, seis. Diez segundos, probad algo. Cinco, Suecia. Ostras, a dos os habéis quedado. Luxemburgo. Lo has dicho, que nos quedábamos a dos. Luxemburgo. Chicos, a dos. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Me ha venido a los de Uruguay. Me ha venido a Luxemburgo según está llegando. Yo es que me he ido al norte. Me he ido al norte, me he ido al norte. Yo también, yo también. Según es que haya dicho Luxemburgo. Me he ido al norte.